Estamos hablando de este controversial caso de bebés que iban a ser dados de la adopción a extranjeros en el estado de Jalisco y que bueno que llegó a la Procuraduría del estado de Jalisco para volverse un caso que ahora está sonando a nivel nacional. Tenemos a la licenciada Blanca Arcelia Barrón Rosales, jefe de la división de delitos de agravio de menores sexuales y de violencia intrafamiliar. Gracias licenciada. A ver licenciada, desde un principio, ¿cómo llega el caso a la Procuraduría General, perdón, a la Procuraduría del estado de Jalisco? Mira, llega con una puesta a disposición, es un servicio directo de la policía municipal de Zapopan. De inicio nos ponen a disposición una mujer, donde señalan que su cuñada la está señalando como pretendiéndole vender a su hija de dos años. Al momento de que nos ponen a disposición a esta persona, también nos muestran documentos donde se arrendan a bebés, no solo los de la persona detenida, sino de otras más. ¿Se puede rentar bebés? No, no se pueden rentar bebés, de hecho, es una forma de explotación, de acuerdo al código penal, que se trata de un asunto de trata de personas. A ver, ¿por qué los niños que trabajan en la televisión sí firman un contrato? ¿Eso no es como una renta o es un trabajo? Bueno, hablando de estos contratos en particular, no surten, no cumplen con todos los requisitos de un contrato. Los de los bebés. Los de los bebés, en este asunto en particular. Por supuesto que cuando se trata de una situación real de publicación, de publicidad, de lo que usted me comenta, de manejo de imagen, es muy diferente. Aquí esa era una forma de manejo para poder tener a los bebés. Ok, entonces, digámosle así, le denuncian a una dama que iba a rentarle... A vender. A venderle su bebé. Así es. Pero descubren que ahí hay un contrato mal hecho. Así es. Por así decirlo, ¿no? Un supuesto. Un supuesto contrato donde se establecía que le rentaban a su hijo a alguien. Así es. ¿Hasta ahí voy bien? Así es. Y entonces, ¿qué procedió después? Partiendo de ahí empezamos a investigar y justamente por lo que mencionas, antes de cualquier cosa, se analiza el documento, se verifica qué es lo que hay realmente y se desprende que las madres rentan a bebés por una cierta suma de cantidad de dinero al día. 500 pesos. 500 pesos. Sí. Y era por tiempos de 10 a 15 días. Pero, ¿qué les argumentaban estas mamás en su interrogatorio? Ellas manejan que ellas dan a sus bebés en ese sentido porque les manejaban que era para fines publicitarios en pro de las adopciones y en contra del aborto. Pero ellas no sabían en dónde estaban, con quién estaban, solamente manejaban que hacían llamadas telefónicas a un número que les proporcionaban que les decían que los bebés estaban bien. A ver, entonces, estas damas le rentaban su bebé a alguien. Así es. ¿A quién se lo rentaban? A un despacho de abogados. Ajá. ¿Estos abogados quiénes eran? Carlos López Castellanos y Carlos López Venezuela. Decía despacho jurídico López y López. ¿Ellos son de aquí o de qué? Son de aquí, de Guadalajara. De hecho, estaban sujetos, estaban sujetos a la investigación y desde el inicio se están buscando. No se han localizado todavía. A ver, entonces, estas damas, unas mujeres que viven en la extrema pobreza, que es lo que yo único que tengo entendido, ¿no? Rentaban a su hijo a un despacho de abogados para alguna campaña, ¿no? Así lo manejaban en el documento. ¿Qué tipo de campaña? Manejaban que era para cuestiones publicitarias en pro de la adopción y en contra del aborto, tal cual. Que claro que eso no existe. O sea, no hay tal campaña, no existe campaña. No existe. Entonces, después, ¿qué hacen ustedes, licenciada? Al momento de nosotros investigar y verificar que eso no existe, procedemos a buscar a esas menores o esas madres que aparecen en los supuestos contratos que nos ponen a disposición. Y de ahí se empieza a hacer toda la investigación, se logra asegurar a 11 bebés, se logra arraigar a 9 personas, ¿sí? Se gatean diversas fincas, 9 fincas, y se continúa con la integración. No se ha concluido. Las personas que están sujetas o que estuvieron sujetas a esa medida de seguridad es porque dentro de la investigación, además de haber rentado los bebés, ¿sí? Tienen otra participación en la forma de operar de este grupo. ¿Cómo? Te explico. Son varias personas, son varios grupos de personas. Uno se dedicaban a contactar a las personas extranjeras, en este caso irlandeses, para ofrecerles el servicio de abogados en los trámites de una adopción legal. De hecho, tienen páginas de internet donde todavía se anuncian y lo manejan. Ellos ahí manejan desde cuando tienen la experiencia de cómo es ese supuesto trámite de adopciones y ahí entran los irlandeses. Otro grupo de personas son las que contactan a las madres y con base en estos supuestos contratos, empiezan ellas a obtener a los bebés. Se los llevan y se los llevan a otro grupo de personas que se encargan de cuidarlos, mientras son localizados los padres adoptivos y ahí se están. Esa es la forma de operar. Lo que tengo entendido es que estos bebés eran dados a cuidados a estos extranjeros para saber si ellos querían o no adoptar a ese bebé, ¿no? Eran los prospectos para adopción. Ok. O sea, tú como pareja irlandesa, este es el bebé que puede ser para que, que está iniciándose el procedimiento para tu adopción que tú estás solicitando. Aquí me llama mucho que hay una participación de la, del proceso de adopción, pero en Colima. Sí, de hecho ellos manejan que se, que se van a aquel estado por lo laxo del procedimiento, por la agilidad que se les da en aquel estado. Pero no habría obligación de la, en este caso, de la procuraduría o de los, las autoridades de Colima, de investigar con, en conjunto con Jalisco, saber qué onda con estos bebés. Por supuesto que sí, de hecho. ¿Y los contactaban o no? De hecho, parte de la investigación es verificar si realmente son o no ciertos esos trámites. Porque si nos, como te comento, todo es un manejo de imagen escénica para hacerme creer de lo que está sucediendo, cuando realmente no lo es. O sea, las madres no sabían que sus hijos iban a ser dados en adopción. Así es. O sea, lo ignoraban. Según las versiones de ellas, lo ignoraban. Las personas involucradas que estaban, los reclutadores, por así decirlo, en ambas partes sí sabían que era un trámite de adopción. Ellos aducen que todo el mundo tenía conocimiento. Hasta las madres así es. Lo tenían, ¿no? Eso es lo que mencionan. Los indiciados, ¿les llaman ustedes? Sí, ¿no? Los indiciados, ¿no? Los indiciados. A ver, licenciada. A mí me llama mucho la atención. En un principio ustedes, este, mencionaron que solo había nueve bebés. Sí. Después salieron 11. ¿No podrán ser más? Probablemente sí. No te puedo determinar porque no se ha agotado la investigación. Se pidió información al estado de Colima y al estado de Aguascalientes, que es donde se presume se hacían algunos trámites relacionados con las supuestas adopciones. Y podríamos pensar o podríamos deducir que sí hubiese más bebés. Vamos a analizar un poquito, licenciada, si esto es realmente una red, una red de tráfico de menores. ¿Te parece? Y vamos a hablar qué elementos tienen ustedes o qué elementos no tienen ustedes. En un momento más regresamos aquí en Esferas. Vamos a una pausa.